Ya estoy por aquí de vuelta, espero que lo hayáis pasado muy bien en verano, que me hayáis echado un poquito de menos, un poquito Y nada, que os traigo recetas ya sabéis que de otoño, yo en cuanto empieza septiembre ya, yo paso del verano al otoño directamente El 1 de septiembre ya cambio, así que vamos a hacer unas galletas del que es mi sabor favorito en el mundo mundial Que es el pumpkin spice latte, ya sabéis que es ese café con calabaza tan rico y especiado El año pasado os dejé por aquí la receta del pumpkin spice latte, así que si no lo habéis probado todavía, por favor, espero que lo hagáis Y estas galletas creo que os van a encantar, encima están rellenas de crema de queso, así que empezamos ya, que no tienen desperdicio Bueno, ya sabéis que este es mi sabor favorito del otoño y no podía empezar de otra forma después de las vacaciones Para preparar estas galletas rellenas, lo primero que vamos a hacer va a ser la masa de las galletas Para ello vamos a colocar en el bol de nuestra amasadora la mantequilla a temperatura ambiente Y aquí vamos a incorporar los dos tipos de azúcar, el azúcar blanco y la panela Otro ingrediente fundamental que vamos a usar es el puré de calabaza Para preparar vuestro puré de calabaza tenéis dos opciones La primera, asar la calabaza, simplemente la cortáis en trozos, la metéis en el horno y la asáis hasta que esté blandita, 180 grados Y después la hacéis puré o cocerla al vapor, ¿vale? No os recomiendo cocerla en agua porque absorbe muchísima agua y después nos queda un puré demasiado aguado, ¿vale? Queremos que esté concentrado Por último también podéis si no comprar el puré hecho, ¿vale? Se venden latas de puré, normalmente son americanas Pero mirad que sea 100% calabaza, que no lleve otros ingredientes, yo que sé, puerro o cualquier cosa similar Vamos a esperar a que esté todo perfectamente integrado También vamos a usar especias de tarta de calabaza Os pongo en la información de este vídeo cómo podéis preparar vuestra mezcla casera, ¿vale? Y si no también pues las podéis comprar hechas Y para darle ese toquecito de café vamos a añadir extracto de café o café en pasta O si no tuvierais podéis añadir un poquito de café instantáneo, ¿vale? Lo disolvéis en un poquito de agua caliente y ya estaría Vale, cuando ya tenemos esto perfectamente integrado Ya veis que la mantequilla se ha incorporado con los dos tipos de azúcar Lo que vamos a hacer va a ser añadir el puré de calabaza Y ya estáis viendo que nuestras galletas no llevan huevo Y esto se debe a que el puré de calabaza es un súper buen sustituto del huevo Le aporta mucha jugosidad, cohesión y hace que queden perfectas las galletas Vamos a mezclarlo muy bien para que todo se incorpore Por aquí ya empieza a oler a otoño Y por otro lado vamos a mezclar la harina con el bicarbonato y las especias Cuando la mezcla comience a estar integrada vamos a añadir el extracto o pasta de café Y finalmente vamos a incorporar los ingredientes secos Estas galletas también las podéis hacer simplemente de forma única No hace falta que hagáis dos sándwiches rellenos Pero bueno, a mí me gusta para darle ese toquecito especial Pero simplemente esta masa así queda deliciosa Eso sí, si las vais a hacer así podéis añadir también pecanas Podéis añadir también chips de chocolate blanco, chips de chocolate negro Vamos a mezclar Y vamos a esperar hasta tener una masa homogénea Y la vamos a refrigerar durante al menos una hora Antes de hacer nuestras galletas De esta forma nos aseguramos de que van a conservar mejor la forma Como veis empieza a tener ya un aspecto perfecto La masa está súper bien cohesionada y huele Mágico, este olor es mágico Bueno, mirad que pinta más buena Vamos a rebañar bien para que se incorpore todo perfectamente Pero esto tiene un pintón Y lo mejor de todo es que sabe Que vamos a gloria Recordad que cuando vayáis a enfriar vuestra masa Es importante que la cubráis con un film Para evitar que coja otros olores o sabores que hay en la nevera Y también recordad que aunque yo os digo que vamos a esperar una hora Podéis esperar entre una hora y unos cuatro días aproximadamente No habría problema porque la masa aguanta perfectamente Así que lo importante es darle como ese periodo de descanso Pero ese periodo puede ser un poquito más largo De lo que yo os digo que el mínimo sería una hora Por así decir Esta masa ya la tenemos lista Veis que nos ha quedado perfectamente homogénea Y huele de maravilla Me la voy a llevar a la nevera Y dentro de un ratito seguimos Una vez tenemos nuestra masa fría Ya podemos comenzar a hacer las bolitas para nuestras galletas Vamos a ir pesándolas Vamos a hacer las galletas de unos 40 gramos Podéis hacerlas más grandes o más pequeñas Como queráis 37 casi casi Y las vamos a colocar espaciadas en nuestras bandejas de horno Y las aplastamos un poquito Como siempre os digo La masa de galletas se puede congelar Con lo cual es bastante cómodo Si queréis prepararlas con antelación Pues dejáis las bolitas hechas Y ya cuando sea Las podéis hornear desde congelado ¿Vale? No hace falta descongelarlas Simplemente tardarán como un minutito más Una vez tengamos las galletas horneadas y frías Será cuando preparemos el relleno Y ya la rellenaremos haciendo un sándwich Y aprovecho para meter un poco de publi Y es que yo tengo un curso online específico de cookies Que está Vamos Tiene todos los trucos Todas las recetas que os podéis imaginar Y creo que os puede gustar mucho Si os gustan las galletas Así que os animo a que le echéis un ojo Porque eso online Es a vuestro ritmo Es súper guay Y encima las galletas salen riquísimas Vamos Las alumnas se están poniendo las botas Me llevo esta primera bandeja al horno Y cuando tenga todas listas Seguimos Ya está lista la primera bandeja Antes de que se enfríen por completo Las vamos a dejar un poquito más redonditas Haciendo el truco del cortador Que la verdad que han quedado muy muy redonditas Estas casi no se deforman Y las vamos a dejar enfriar por completo Antes de rellenarlas La verdad que huelen de maravilla Es increíble Tengan ganas de comérselas ya directamente así Vamos a esperar a que se enfríen Y las rellenamos Una vez tenemos las galletas ya a temperatura ambiente Llega el momento de preparar la crema Con las que lo vamos a rellenar Para ello vamos a colocar la mantequilla En el bol de nuestra amasadora Vamos a usar las varillas Y vamos a añadir también el azúcar glas tamizado Y las especias Y en este punto si queréis incrementar ese sabor a café Para que sea aún más de pumpkin spice latte Podéis añadir también un poquito de extracto de café Pero ya en su justa medida Porque al final ya se lo hemos echado a las galletas Y no nos pueden saber al final más a café ¿Vale? Que a las especias Que al final queremos esa mezcla Pues intermedia Vamos a empezar a mezclar E igualmente en el caso de que no tuvierais extracto o pasta de café Recordad que siempre podéis usar un poquito de café instantáneo Lo diluís en agua En muy poquita cantidad de agua Y entonces hacéis como un extracto casero Vamos a batir muy bien hasta que se incorpore por completo Recordad que cuando hacemos una crema de queso No vamos a incorporar el queso Hasta que nuestra mezcla previa esté perfectamente ya mezclada Homogénea ¿Vale? Sin grumos Porque si no nos va a ser luego muy difícil de incorporar Mirad por aquí Ya se ha integrado perfectamente lo que es la mantequilla Con el azúcar glas y con las especias Y cuando ya tenemos Una crema homogénea Es cuando vamos a añadir nuestro queso Yo os recomiendo siempre que uséis el queso frío de nevera Porque de esta forma al final Estos quesos que no son tan compactos como los americanos Pues a veces si no sufren un poco Si están a temperatura ambiente enseguida se ablandan De esta forma no se van a ablandar Y vamos a empezar a batir Y siempre os digo lo mismo Mirad cuando empezamos a hacer una crema de queso Al principio nos va a parecer como que no se incorpora Como que tiene grumos Entonces lo más importante es rebañar Muy bien para que todo se mezcle Pensad que estas batidoras Sobre todo si estáis usando una batidora planetaria Ellas empujan todo hacia las paredes del bol Y ahora vamos a batir a máxima velocidad Hasta que esto crezca de volumen Y se esponje Es como si montáramos nata Y os prometo que no se baja, no se corta Mirad no he batido ni 60 segundos Y ya tenemos Una crema totalmente diferente De lo que tenía hace eso Escasamente un minuto Así que vamos a rebañar A batir un poquito más Y tenemos lista esta crema de relleno Para hacer nuestros sándwiches de galletas Una vez nuestra crema parezca casi nata montada Porque mirad Coge muchísimo volumen Y se coge una textura perfecta Ya podemos usarla Para rellenar nuestras galletas Para ello vamos a coger una manga pastelera No nos hace falta ni siquiera poner boquillas Y aquí también podéis decidir un poco Cuánta cantidad de relleno queréis poner También os digo Si queréis que el relleno sea muy gordo Sí que podéis usar por ejemplo Una boquilla de estrella Y queda muy bonito ¿Vale? Si va a estar muy visto así el relleno Si va a ser muy gordo Sí que merece la pena Usar boquillas Para no liarla Voy a dar la vuelta a la mitad de las galletas Y son las que voy a echar el relleno Y luego ya voy tapando Y esto es lo bueno también De igualarlas un poquito con el cortador Así todas nos quedan más o menos del mismo tamaño Vamos a echar el relleno Y vais a ver que es que cada bocado sabe a gloria Están buenísimas Súper otoñales Y de mi sabor más favorito del mundo mundial Y ahora ya vamos formando los sándwiches Y mirad por favor Qué cosa más mona No me digáis que no quedan espectaculares Y dan ganas de hincarles el diente Porque quedan preciosas Están buenísimas Y estas galletas pueden estar hasta 3 días A temperatura ambiente Si van a estar más tiempo Las tenéis en la nevera Podéis estar hasta una semana Sin ningún problema En nevera O las podéis congelar también Si preferís para conservarlas No hay ningún problema La crema de queso Congela súper bien De hecho si os ha sobrado crema Depende de cuánta echéis para rellenar La podéis congelar No hay ningún problema Espero que os gusten mucho Estas galletas de Pumpkin Spice Latte Y que las disfrutéis Que ya está aquí el otoño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!